Vamos, pero no da la fresa, fresa, no da la fresa. Sí. ¿Adónde vamos? ¿Para arriba? Dije que te den una fresa, bien. Venga la colada, colada, venga la colada, salchipando a papi pollo, coladita, colada. ¡Ay mamá, papi pollo! Rescrita la colada, colada. Ven, vamos bonita. Vamos bonita, vamos, vamos. Vamos, a ver. Un cerradito. Ven, vamos. ¡A su color candy! ¡Muy bien! ¡Gracias Chuca! ¡Gracias Chuca! ¡Gracias Chuca! ¡Gracias Chuca! ¡Gracias Chuca! Una morcita, voy a ponerla aquí. Un picadito, un sancochito. ¡Ago, póngale aquí para los niños! ¡Uña pingacho! Una humita. ¡Una papita! ¡Una papita! ¡Una espumilla, póngale! ¡Una espumilla, póngale! ¡Hola, viejita! ¡Una papita! Ok, masinis cambio. ¿Ve aquí en los masachis masachis no dan nada? ¡La dimensión! No dan nada, deberían dar un chupetito, así que en los masachis masachis. ¡Una papita! ¡Bueno! y bueno aquí sí se pone feo porque se reduce el espacio para caminar de la gente tráfico, bicicletas, motos, todo no hay como circular tranquilamente miren, se confesiona bien, se refiere a la estética y se refiere a la están en la estética y por favor, no siria entonces por qué se refiere, a mí me refiere a la estética diablita parece que nuestra monita ya ya se cansó creo que esta monita ya quiere dormir monita mi amor ya se cansó mi amor gracias a ver a ver eso baila mi amor arriba la mano de parte del carrito de parte guayaquileño se ha ganado muchísimos likes muchísimas gracias fin de semana ven por mi cebollado qué chévere qué chévere qué chévere qué chévere el guayaquileño se ha ganado mis respetos ahora sí vamos a ver cuántos caramelos y chupetes va a dar famoso sabor latino a ver entra mi amor a ver no está hablando no está hablando que no sabor latino no creo wow sabor latino nos ha defraudado no está hablando no está hablando caramelos sí está hablando pero no está hablando muy me tiró a lo dicho me tiró a lo dicho me tiró a lo dicho ahí effectivement gracias no estamos escondidos pero aunque preguntando preguntando pero si están dando sabor latín nada más que toca ir a pedir los caramelos en la cocina ok aquí está tu recompensa para haber caminado y tenido ese vale pesado a ver su primer candy y último para las golosinas pero si fuera el caldo o la sopa que hace la mamá ay si no no una vez al año no hace el año te gusta mi amor? te gusta? si? cosita